De parte de Vincenzo Corleone De parte de Vincenzo. El Papa tiene enemigos poderosos. No hay tiempo para salvarlo. Vamos a la ópera. ¿Puedo? ¿Santita Pozo? Eminencia. 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 El Padre. El Santo Padre morto. El Padre. 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 ¿Tiene fe en usted? Quien construye sobre el pueblo, construye sobre el fango. Ahora, denme el mensaje de Michael Corleone. Claro, pero es algo muy importante. Así que debo decírselo a Lule. Está limpio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.